Perfecto, no caben dudas, con ese short no caben dudas Tiene todo, o no? Está para colgarse, ah, está retirado Estoy retirado de ese mercado, estoy casado Ok, ok, perfecto Me doy mis fans Igual, una cosa es que... ¡Che, dijo fans! ¡Se calla! No la aguanto más, a Salas, a las fanáticas Carlos Carlos, no son tus fans No son tuyas, son de él Carlos Voucher o Carlos Voucher ¿Carlos Voucher o Carlos Fra... ¿Carlos Baute? ¡Sí! O Decreas ¿Carlos Voucher o Carlos Fraude? ¡Voucher! Bueno, un poco y un poco Carlos Fraude Bueno Es el momento en el que estás para arrancar Para que vendas... ¿Estamos en condiciones? ¿Vos estás? Estamos en condiciones, está todo perfecto Estamos Bueno, estamos en condiciones Estamos en América Y quiero contarte a vos, que estás acá A vos querido Que se viene un momento en el cual Una canción exitosa que recorre el mundo Carlos Voucher La va a destrozar, por favor ¿Eh? ¿Cuándo quieras? No empezamos con el... ¿Cómo es el maestro? Ahí viene ¿Y la letra? ¿Yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Usted tiene que entrar... Perdón, perdón Cortame todo 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 Usted tiene que entrar con el papel y la letra Que es lo que quedamos a la tarde Cuando estábamos en Ramos Mejía Arreglando el tema Vaya a buscar la letra Traiga la letra y venda el producto como corresponde Yo te pido disculpas Esto no pasa habitualmente No, no Cuando lo hagamos... Perdón Cuando lo hagamos el 15 de mayo en Luna Park Porque no sé si te comentaron que vamos a ir nosotros ¿Ah, sí? Nos gustaría hacer la intro Después vas vos y cantás tu canción Ellos serían los teloneros ¿Tenemos todo? Tenemos todo De esta te salvé A partir de ahora Remala un poquito ¿Vale? Te agradezco Vamos La música por favor Al final no la voucher Canta Carlos Boucher En Antes que sea tarde Ahí canto yo también Sí, empieza Junto a Carlos Boucher ¿Vos cantar la letra? ¿Sí? Que se me fue coincidencia Encontrarme contigo Auspicia este encuentro El bar de un amigo Quiero dormir de nuevo en tu pecho Usa esta almohada Y dormir bien derecho Bien, Carlos Si eres conocido Sueña conmigo Sexto sentido Sincope suelvidio Baratita la película Y para inspirarte Bájate este tetra Perdísimo En Marbella decís vos Acá vos cantás Marbella Está el coro, está el coro Y mi recuerdo Tenga presente Que mi corazón Está colgado En tus manos Cuidado 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 Que el 20% Va para el pelado Cuidado 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 Que el 20% Va para el pelado Cuidado Genial Genial Aplauso fuerte Para Boucher Y para Baute ¿Qué pasó? Mientras ustedes salgan los porcentajes Lo que vamos a hacer es exactamente que salas Van a llamar al club de fans de Carlos Baute ¿Al club? Ah, tenés un club de fans Varios 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 Va a llamar a uno Aquí hay como dos o tres Les pido un favor ¿Pueden dar un poquito de silencio? ¿Nosotros tenemos? ¿Tengo uno yo o no? No No No, no tenés ¿No hay nada? Hay uno en Twitter solo Que es fan pelado Fan pelado, sí Fan pelado Tenés canse con una peluquería Hay uno Bueno La cuestión es así Carlos, vos sos imitador de tuyo Sí Imitas a Carlos Baute ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás llamando? ¿Hola? ¿Hola, sí? Sí, ¿quién habla? Te cuento, en realidad Yo soy un representante de imitadores de Carlos Baute Yo sé Me han pasado tu número Vos sos fanática, ¿verdad, Carlos? Sí Bueno, ¿cómo es tu nombre? Disculpame el atrevimiento de llamarte Pero te cuento ahora para qué ¿Cómo es tu nombre? Lorena ¿Cómo? Lorena Lorena, te cuento, Lorena El 15 de mayo Él va a estar en Luna Park Entonces nosotros Estamos armando un show En el cual Vamos a poner unos imitadores en la previa Y yo tengo uno Que quisiera que vos chequees A ver si te parece Me dijeron Habla con Lorena O con una de las chicas del club Del fans club Ajá Y entonces Quería chequear con vos ¿Qué te parece, Lorena? Dale, dale No tengo mucha batería Pero dale ¿No tenés mucha batería? Dale, dale Nosotros tampoco tenemos batería Que va a cantar a capela Pero te pido que escuches exactamente A ver el tono Cantale la ¿Viste la que curra en todos lados? Como yo, sí Bueno, Lorena La de colgando en tus manos A ver Colgando en tus manos Dale, dale A ver Yo me sé la otra La de ¿Cuál te sabe? La de desayuno Sí, ¿Quién te quiere como yo? Espera un segundo, Lorena Estamos en altavoz ¿Cómo se llama esa? ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te quiere como yo es? Sí, sí A ver, cantalo un poquito ¿Quién te quiere y te cuida como yo? ¿Quién te alegra los días? ¿Quién te alegra los días? Sí, me sale A ver, espera Lorena marca mucho la yo, ¿no? Sí Tata de cambiar un poquito Canta espectacular No, ¿cómo lo hago? Un poquito cambiar el yo El yo Se nota que sosporteño El yo Yo, yo, yo Como canta el flaco este Y canta raro A ver, escucha, Lorena Como yo Quién te alegra los días Como yo Quién te da desayuno en la cama Y te hace sentir una cama Y te hace sentir una cama Canta la otra, ay Dios Lorena Sí ¿Hasta acá cómo lo sentís? Está más o menos parecido ¿Podríamos llevarlo a Lunapark? El 15 de mayo Está parecido Canta muy lindo Bueno, escucha Porque aparte lo que vamos a hacer Él va a hacer como una intro Hablando también como Carlos Baute Entonces lo que vamos a hacer Escucha cómo le sacó el tono Sacale el yo Porque se nota Sí, yo soy más grande que él Bueno, sí Él es más alto Y aparte, obviamente es más grande también Pero lo vamos a tunear un poco para el show Vos preguntale algo, Lorena Y él te responde como Carlos Baute Para chequear A ver, ¿qué le puedo preguntar? ¿Cuántos años tiene Carlos Baute? ¿Cuántos años tiene Carlos Baute? Eh, yo tengo 30 Eh, 28 No, no, pero no te sale el tono Ricardo No te está saliendo el tono, Ricardito Espera, yo tengo 28 Ahí cómo lo viste 24 Mmm, más o menos Más o menos Más o menos Habla un poquito más largo Más fluido Y sacale el tono de este chico Eh, yo Yo Eso, ahí Ahí vas Lorena se llama Hola, Lorena Hola, Lorena ¿Cómo estás? Bien, Bárbara ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo me encuentro viajando? ¿Cómo te...? Sí ¿Sabes qué siento, Lorena? Que no va a funcionar Yo te pido que me des una mano Porque se pone nervioso No le sale un personaje mezcla Entre el porteño que es Más este muchacho Eh, ¿qué tendría? Dame algunos tips Que él tendría que utilizar Para ser más parecido Mmm, ¿qué puede ser? Eh, no sé qué hiciste en este momento Correcto, correcto Muy bien No sé ¿Qué dijiste, corazón? Eh, Lorena A ver, eh Que cante un poquito Eh, colgando en sus manos Esa, vamos con esa Que esa no sale bien Esa, yo te Estaba rompiendo los quinotos Con la otra canción Que no la teníamos bien Cantale la de Esa, esa no la tengo Esa Pero dale, por favor Te lo pido ¿Cómo que no la tiene? Esa, ahí vas, ahí vas Escucha, Lorena Te envío canciones De cuatro cuarenta Te envío las fotos Cenando en Marbella ¿Está bien? Cuando estuvimos Por Venezuela A ver, ahora escuchá esto, Lorena Sí A ver si lo saca ahora, mirá Te envío poemas De mil puños y letras Te envío canciones De cuatro cuarenta Te envío las fotos Cenando Lo demás vale dinero, eh ¿Te mojaste, Lorena? Ay, sí Estoy toda traspirada No, no Escuchame Escuchame Quiero decirte que en realidad Estás hablando con un programa De televisión Que se llama Antes que sea tarde Y el que está conmigo Se llama Carlos Baute No sé si lo conoces vos Sí, lo conozco Hola, Carlos No jadees, por favor, querida Disimula un poco Te lo pido por el amor de Dios Lorena, hermosa Un besito ¿Cómo estás? Bien ¿Estás bien? ¿Cómo no vas a estar? Bien ¿Y tú? Estás locas Está mejor que nunca Bárbaro, bárbaro Viajando y todo el micro Se está enterando Estoy hablando con un programa De televisión ahora No, le está explicando Otra gente del grupo Autoayuda Donde ya está internada Que está hablando Con nosotros en este momento Fíjate que la batería Ya no le importa Anda bien Ya, ya anda bien Ahora tenés tiempo para hablar Hace un rato me filtrabas ¿O no? Ahora sí, sí, sí Pero por lo menos Se te corta Oye, oye Lorena ¿Y tú vienes por fin? ¿Vienes? ¿Vienes tú y el club? ¿Ya tienes que invitar? ¿Sí? ¿Vienes a Luna Park o no? Sí, sí, por supuesto Compraste la entrada, hermosa Vamos a chequearla A ver si es fanática Sí Te esperamos entonces El 17 de mayo en el Luna Park Y en otras partes del país también Está tan emocionada Que no escucha la fecha Sí, sí, sí El 17 de mayo Te esperamos entonces en el Luna Park No, el 15 El grande Bien, bien, bien Es fanática Sí, grande Bueno, quiero decirte Que yo te invito El pelado Estás hablando con el pelado En América Antes que sea tarde Pelado, te vio todos los días Mira qué cosita Y hoy está boludeando Y no me ves justamente hoy Que lo tengo a Carlos Bauti acá Anda a poner la tele Pone América Y yo te pago la entrada Tenés una entrada, ¿no? Lástima Porque te íbamos a decir Justo en este momento Si tú sabes Y ves la tele en este momento Y ves de qué color es la camisa De él Te íbamos a regalar más de 25 mil pesos No lo has ganado No lo puedo creer ¡Qué lástima! Lo siento, Lore Y te acabás de perder una 4x4 Full, full También producto de no saber el color de la camisa Sí Igual arriesguemos a ver si ganaba ¿De qué color es la camisa del pelado en este momento, Lorena? A ver Eh... Celeste Celeste, gracias a Dios ¡Te ven! ¡Me ven! Dios, te me... He sudado, ¿eh? En un momento te vi Sí Vos poniéndola a 25 lucas Vos poniéndola a 4x4 Y yo pido disculpas Porque es lo único que puedo hacer en este momento Dios mío Es decir, el chocolatero viene y patrocina esto Dios de mí El concierto y tal Es un llamado a la solidaridad Si se complica hay que poner guita Ricardo Ford Podés llamar al programa en vivo Hasta las 10 estamos Patrocinás el 15 de mayo, Baute Lorena, te mando un beso ¿Con quién te voy a hablar con Carlos? No importa Ni dos, 25 mil pesos, nada Qué bello No, pará, pará ¿Tenés 25 lucas para poner, Lorena? ¿Eh? Venite para acá, mi amor, con lo que tengas Venite para acá, ¿sabés? Bueno, bueno Te mando un besito No te quedes sin batería Adiós Besito, Lorena Besito, saludo Nos vemos en el concierto Y te lo dedico ¿Sabés qué es lo lindo? Que tenés chicas sanas Que no se pelean Que no están en el despelote Pero acá en la Argentina Hay un despelote barro Y yo te lo tengo que contar Porque seguramente vos conocés los personajes Si yo te digo Natacha Haidt No Perfecto Si yo te digo Cintia Fernández No Mucho menos Sí Bueno Le hago una consulta Y también a Granata Por supuesto que es la visión femenina Por favor Baute, ¿es un galán? Y para las chicas de la tribuna, sí Están en llamas Sí, están calientes Están todo el día que la fotito Que la fotito Que la fotito Las panas calientes Sí La verdad que armaron un tape De Baute Galán Baute Galán Baute Galán Así se llama Pensé que era de ustedes el tape ¿Cómo? Pensé que era de Galán Me son ustedes El día que armaron uno nuestro Es pero cuando fuimos a concursar Al programa de Galán Y ni siquiera ahí conseguimos novia Veamos a Baute Baute Galán Buenas ¿Qué es el delivery por aquí? Ay, muchas gracias ¿Te pagó Fernanda? No, no, que había algo ya afuera Pero yo no sé que sea el delivery Primero un besito a toda Argentina Estoy encantado de estar aquí en esta tierra Que me encanta El enamorado de Argentina Viviría en Buenos Aires ¿Viría a vivir acá? Sin duda No me quiero ir Te dije Quedo en Argentina Oh, qué buen plan Te dije que las había vuelto locas Me quedo en la arena Pero yo de chiquitita A Papá no le pedí un Ken Pero me lo mandó un poco tarde No, qué hermoso ¿Qué son? No, pero vos Son la peluquera acá Yo soy la peluquera Pero vos te llamás ¿Cómo te llamás? Carlos ¿Va usted? Claro, claro No te puedo creer Pero papá te va con la música No, no, yo Sos un romántico Totalmente un romántico empedernido Parto los huevos con una mano Mucho cariño para ti Oh, Dios mío Amo el amor Estoy enamorado del amor Me gusta muchísimo Y luego, eso sí No soy nada cursi ¿Uso es así de verdad? ¿Cómo? ¿Sos simpático así de verdad? No te haces ser simpático Sí, detrás de cámara era así Sí, era así Reconozco que hay que ver No, no, soy muy mala Soy mal actor Es raro encontrar una persona tan encantadora Y tan integrada A gente que no se tampoco conoce Yo se integró a la mesa inmediatamente Yo adoro, adoro a la gente Me encantaría vivir aquí Ay, qué hermoso camarín Es súper amplio Re luminoso Carlitos, me encanta Gracias Sos re lindo Sos re lindo Bueno, bueno, bueno ¿Qué voy a hacer, hermana de esta mamerta? Tienes re lindos ojos Re lindos dientes Re lindos ojos Bueno, bueno, bueno ¿Qué es algo? Sí, quiero que me saques una foto No me voy sin sacarme A vos sacarlo Para que sea mejor No sé si tenés una bata Si querés que pueda sacar un poco Hermosa Hermosa Ella acaba de decir Que no le han llevado desayuno a la cama Nunca ¿Vos le llevas desayuno? ¿No tome nada? No, bueno Una fresa, chocolate, naranja Lo que ella quiera Yo creo que debería llevarla a Cecilia Qué lástima que te casas Cuando estás de novio Y sos un poquito piratón Pasarme a la pirata Nosotros decimos Pasame a la pirata Y me la paso Es exactular No, por eso no La comportura Y si estás por aquí Por Argentina Eso es muy, muy difícil El problema es que Por ejemplo Nosotros estamos en Argentina Todos los días Oye Quiero dedicarte a una canción Especial para ti ¿Quieres que te la cante? Aquí estoy yo solitos Sí ¿Sí? Sí, sí Espérame un minuto Buscar la guitarra Y vuelvo ya Bueno No te vayas No, no Bella, princesa ¿Esto es natural O hay una tintura? Natural Bueno, bueno Hay una Dime si es natural o no Hay una churina acá No, no, no No, no ¿Eso con manzanilla? Yo uso Shampoo de jojoba ¿De jojoba? Le dije Te teñís el pelo No, es natural No No